Por más amigo que sea... Amigo, escúcheme... Ya está por ahí nomás. Vos, para demostrarme tu amistad, tuvistes... ...la oportunidad tuviste. ¿Entendés? Y la despreciaste. ¿Sabés qué hiciste? Me pusiste ese cigarrillo adentro de... ...del café me pusiste. Así que con vos no va más, ¿viste? No, 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 no. Y se terminó la reunión. Que es un casamiento, no importa. Es un buen pretexto. Soy el dueño de casa acá... ...prontito por la salida, me embalé. Yo soy buen anfitrión, todo lo que vos quieras. Pero me embalé. Comida no le faltó a nadie. El que comió, comió. El que no comió, es en broma, porque acá comida había, ¿viste? Sándwiches de migas, todo había. Yo me las aguanto, incluso hubo algunos que se metían los sándwiches de migas en el bolsillo. Para llevárselo para acá, ¿sí? Yo todo lo dejo pasar. Voy a escucharme. Sale una persona X, que no la quiero señalar, pero está presente aquí. Salió del baño, justo antes de que yo entrara. No le quiero contar cómo encontré ese baño. ¿Entiendes? Todo desordenado. Y yo hice algún escándalo, no, no. Volví, limpié incluso. Y volví tranquilo acá. Así que... ¿Eh? No había nadie ya. ¿Eh? No. Qué duro que es, ¿eh? Ah, yo soy terrible. ¿En casa? Es un buen motivo para... Oh, yo hago reunión en casa y no va a nadie. Para echarlo. Siempre hago el que me enojo. A los 10, 15 minutos de reunión, me enojo por algo. Por ahí un tipo me mira y me levanta. ¿Sí que me mira? Ahora, cuando a usted le invitan, no. Ah, no. Cuando me invitan, hago lo mismo, pero me quedo. Elijo al más flaquito y lo provoco. Elijo uno de 40, 50 kilos. ¿Eh? Y me le siento al oído. Y por ahí le digo, ¿me abrochá los cordones de los zapatos? Me dice el tipo, ¿qué no se lo puede abrochar? Ustedes son cosas mías, si puedo o no puedo. Ahora, viste, me los abrochá. Se me puso que me vas a abrochar los cordones de los zapatos. ¿Qué? ¿Tenés asco de los cordones de mis zapatos? ¿Me estás diciendo sucio? Abrochame los cordones de los zapatos antes que me ponga nervioso. Y si el tipo no quiere, hago un escándalo. Y a mí me invitan a todos lados. Sí, porque le cambia la fiesta. Ah, le duele un poquito, ¿entiendes? Un poco de... Ah, ¿qué es esto? A mí me gustan esas fiestas donde hay bronca. No, donde cada uno va a contar sus negocios. Ah, qué más bien. Esa conversación que pasa por allá arriba. Yo entro lejos, ¿no? Y nosotros, yo entro a las nueve. Pero a veces llego a nueve y media, ¿cierto? Sí. Sí, a la vuelta es un poco bravo, porque nosotros vivimos lejos, ¿no es cierto? Sí, no, tenemos el 53, pero nos deja tres cuadros. En verano no es nada, ¿no? Pero en invierno a veces se hace un poco duro. Y auto, este... O sea, el auto... Está... Se mira todo ahí. ¿Y este cenicero que es de Córdoba? No, como decía Córdoba. Uno está deseando en esa fiesta que para que un tono y que diga... Y vos me estás gustando para que me hagas el nudo y la corbata, esas cosas. Si no se aburre uno, a los diez minutos se aburre. Sí. Señores, está Adolfito Castelo, vamos a saludar. Estamos en el aire. En este momento, Adolfo Castelo saluda a la muchedumbre. Saluda a Stronati. Bueno. La fara de la gorra. Bueno. Vamos a dedicarle este tema musical a mi querido amigo Adolfo Castelo, que estaba en aquella fría noche de 1985. Ahí va. Presenta... Bonete. Gracias. Gracias. Gracias.